A la pregunta, ¿cómo cree que se puede mejorar el transporte en Bogotá? Esas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Jorge Galeano 3. Transporte y movilidad se mejoran con nuevas vías, ampliando y arreglando las actuales y construyendo deprimidos o puentes. Arroba Nichols Prieto 2. Recuperar lo que nunca se ha tenido es imposible. La cultura. Crearla sería un reto, pero sin duda mejoraría el tema. Arroba Marios 2525. Mejorar, ampliar vías, mayor capacidad y seguridad en el transporte masivo, mejorar cultura vial, sanciones efectivas a infractores. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿cree usted que las mujeres tienen menos oportunidades laborales que los hombres? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias.